El señor astro del día, como no estoy a sus pies, no me da luz y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted, la luz que más me conforta, en tus ojos la hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. El dueño de donde vivo, como no pago al tiner, me echo a la calle y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted, en mi lo que más conforta, en tus brazos la hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. El almacén de la esquina, cuando sin plata me ve, no me da fiado y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. El fin que más conforta, en sus labios lo hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. Su majestad, don dinero, como no caigo en su red, me tiene a raya y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted, los bienes que más conforta, en sus labios lo hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. La, 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 la. ¡Gracias!